¿Qué tal? Muy pero muy hermosísimo día. Bienvenidos una vez más a este su bello canal, este su bello espacio. Chicos, siéntanse bienvenidos una vez más. Recuerden que estamos en Chacharita Azul. Y recuerden que este es un espacio dedicado a mostrarles un buen de compras que se hacen dentro del centro de la Ciudad de México. Recuerden que yo soy de la Ciudad de México, chicos, y recuerden que yo soy comisionista. Yo trabajo todo el proceso de tus compritas por ti, ¿sale? Brindamos el servicio de comisión. Es decir, yo voy al centro por ti, hago toda la compra por ti, voy con proveedores que tú puedes ver aquí en este canal o que puedes ver en algún canal de una de mis compañeras. Y nosotros vamos, prácticamente tú recibes tu pedido hasta la puerta de tu casa y cobramos el 20% de comisión. Sigo atendiendo comisiones, chicos, hasta el día de hoy. Los invito el día sábado a nuestra venta directa. Día sábado traemos unos productos bien bonitos a precios muy buenos. Este, ya tengo mucha mercancía preparada para ustedes. Entonces, vamos a tener algunas promociones. Y los invito el día sábado a la venta directa para que vayan ahí preparándose a todos los que tienen cajas abiertas. Porque hay un buen de cajas abiertas, chicos. Tengo muchas cajitas abiertas, así que vayan haciendo ahí su cochinito. Y qué más, chicos, los qué más. Ah, también los invito a suscribirse al canal de Morenito Toys. Quiero comentarles algo sobre ese canal. Bueno, primero que nada, ando un poco enferma, chicos, todavía. Espero que me escuchen bien. Espero que no se me salga un moquillo aquí en el video. Ando un poco enferma, chicos. Desde hace un buen que les dije que estaba enferma. No me he compuesto, chicos. La verdad, el clima en el centro está bien cañón. En las mañanas está mucho sol. Luego, en las tardes ya está lloviendo. Me he mojado. Este, y todos esos cambios de temperatura me han afectado. No tengo COVID, no tengo nada de eso. Primero empezó Belita y Cali. Belita tiene un problema en sus anginas, chicos. Belita, este, le detectaron un problema en sus anginitas. Las tiene más grandes de lo normal, de lo que un bebé las debería de tener. Y eso es un problema de nacimiento, me comentaba el doctor. Y eso provoca en ella que se esté enfermando constantemente. Pero me dijeron que se pueden llegar a operar, pero con el tiempo. Pero sí me dijeron que se iba a estar enfermando constantemente. De hecho, este, le van a mandar después vitaminas o cositas así para que no se nos enferme tanto. Entonces, ella se empezó a enfermar y luego Caleb. Y esos dos niños juntos, chicos, su virus es fuerte, pero machín. Entonces, pues, como toda mamita que, pues, está con ellos todo el día, que los abraza, los besa, pues, me contagieron a mí. Y no me he compuesto, chicos. Ya me están poniendo hasta inyecciones. Espero, este, reponerme bien, bien, bien. Pero, pues, sí, la parte del clima tampoco ayuda en nada, ¿no? No ayuda en nada. El frío, luego el calor, luego me he mojado en el centro. Y eso es un fin de cosas, chicos. Pero, bueno, espero que me escuchen bien. Espero que igual mi voz me puedan entender. Este, y, bueno, pues, ya saben que, este, en la venta directa los precios son bien padres. Esperen, el día sábado va a estar cargado el catargo el día sábado. Les iba a comentar. Les quería subir existencias desde el día viernes, pero no, chicos, no voy a poder. Los invito a todos a suscribirse al canal de Morenito Toys. De hecho, voy a, he estado dejando el enlace del canal aquí en las descripciones del video. Y les voy a decir por qué quiero que se suscriban. Bueno, ese canal principalmente es de Morenito Toys. Y ahora ya lo conforman, más bien dicho, Caleb y Belita. Es principalmente de ellos. Y, de hecho, el sueño de Caleb, pues, siempre ha sido tener su propio canal. Sin embargo, Caleb ha tenido en la mente, este, porque yo veo muchos videos de youtubers, compañeros. Bueno, toda la onda del mundo del YouTube. Que hacen videos donde ayudan mucho a la gente, chicos. Y Caleb ve esos. Sobre todo Caleb ve los de animales. Él ve muchos videos de donde ayudan a los animalitos, los rescatan. Se ha puesto hasta a llorar, chicos. De verdad, de ver ese tipo de videos. Caleb llora viendo ese tipo de videos. Mi hijo tiene un corazón tan, tan noble, chicos, que ustedes... Luego le digo, ay, hijo, eres bien, bien noble. Te pasas de noble, eres menso. Así luego le he dicho. Porque es muy noble, chicos. Caleb tiene un corazón súper noble. Y Belita va a ser de un carácter muy duro. Belita desde ahorita tiene un carácter muy fuerte. Y su meta de él en su canal siempre, cada rato está. Mamá, quiero ir a darle de comer a los perritos. Mamá, y si vamos y le damos, este, dinero a la gente pobre. Y si vamos y ayudamos a la gente pobre. Y si vamos y ayudamos a los niños. Y es más, les puedo asegurar. Aquí cuando nosotros llegamos a ir aquí a la casa a comer tacos. Han pasado gente con niñas. Que venden que sus obleítas, sus palanquetas. Y Caleb, él en su iniciativa, en su inocencia, no sé cómo decirlo. Mamá, invítale por favor unos tacos a la muchacha que viene con su bebé. Porque mira, las pobrecitas. Y si hijo, vamos, y me acompaña. Oye, ¿quieres un taquito, muchacha? Sí, muchas gracias. Y nos lo han aceptado. Entonces, no sé, pero Caleb se pone tan contento de hacer eso. Y ahorita ha estado muy insistente en que quiere ayudar mucho a las personas. Entonces, pues yo como toda una madre que apoya los sueños de sus hijos. Porque, pues si es la idea. Yo le he dicho que lo voy a apoyar en todo en su canal. En cuanto pueda. En cuanto tenga el tiempo. En cuanto tenga los recursos. En cuanto tengamos salud. Y todo y Diosito nos lo permita. Y no se crean. Mi corazón, chico, está en ese pollo. O sea, les juro que ha habido noches. Y Jonathan está de testigo. Que he llorado toda la madrugada, chicos. De ver videos de gente en las redes. Que sufre. Bebes que sufren. Bebes que maltratan. Bebes que no tienen nada que comer. De ver gente muriéndose de enfermedades. De falta de medicamentos. De falta de medicina. Países en guerra. No sé, chicos. Y Jonathan, les juro que hubo una noche. Que no dormí, chicos. Toda la noche. Me quedé sentada en mi cama. Llorando toda la noche. Y créanme que cada que recuerdo ese día. Se me hace un nudo en la garganta. Se los juro. Cada que veo una escena o un video de este tipo. Se me hace un nudo en la garganta, chicos. Como ustedes no tienen una idea. Que yo creo que ahorita mismo me puedo poner a llorar. Se los juro. Nosotros somos así, chicos. De ese tipo de corazones. Hay gente que sí. Es muy dura. Hay gente que no le duele. Que no siente nada al ver esos videos. Que mentalmente no les afectan. Mi mentalidad, no, chicos. Mi mentalidad y la de mis hijos no nos lo permiten. Entonces, yo le dije a Cali. Claro que sí, hijo. Desde hoy en adelante vamos a empezar a tomar tu canal. Con ese fin. Y ese va a ser uno de los principales fines de ese canal. El ayudar a la gente, chicos. Vamos a hacer muchas campanitas de ayudar a la gente. Aunque sea en lo mínimo. Entonces, yo este viernes hicimos un proyecto. Vamos a preparar unos desayunos. Vamos a hacer charolitas de fruta picada. Fruta picadita. Y vamos a hacer ya sea waffles o hot cakes. Vamos a hacer la charolita completa con fruta picada. Vamos a poner waffles o unos hot cakes. Los vamos a llenar con su, obviamente, su maple, etc. Los vamos a meter en charolitas. Y vamos a ir a entregar esos desayunos a los tianguis, chicos. Voy a ir a un tianguis a entregar esos desayunos, sobre todo a un tianguis. A lo mejor ustedes lo conocen. Es el tianguis de las torres. Yo antes ahí venía. Y sí veía a mucha gente que realmente necesita. Tú te das cuenta, ¿no? Uno luego se da cuenta de qué persona realmente sí lo necesita y qué persona realmente no. Obviamente no me voy a ir a los puestos grandotes de pacas o que venden tenis originales. No. Voy a enfocarme a buscar gente que realmente lo necesite. Yo cuando vendía ahí, había gente así, súper humilde, chicos, señoras, hasta grandes, que llegaban poniendo una mantita, sacaban sus cosillas viejillas, y las vendían tan baratas para venderlas y sacaron hasta 100 pesos. A esa gente me voy a enfocar. A esa gente que realmente la necesita. De hecho, yo antes, cuando tenía este canal y llegaba a cumplir suscriptores, fui una sola vez a dar de comer al hospital. Mi intención era seguir yendo, chicos, pero de ahí pues mi camioneta empezó a fallar, se me descompuso. Y ahorita esa es mi limitante, chicos, que no tengo carro. Todavía hasta el día de hoy estoy batallando un poquito en ese sentido porque los carros nuevos, chicos, están súper carísimos. Me he estado cotizando varios, pero están súper carísimos. Me piden mensualidades extremadamente grandes. Igual en los seminuevos, pero espero en Dios muy pronto ya poder obtener un carrito para que me abra más las puertas para poder alcanzar estos proyectos. Entonces, este proyecto lo voy a ir a hacer el día viernes con Calebcito. Nos vamos a parar súper temprano. De hecho, vamos a hacer el video para que ahí lo puedan ver. Y ese canal de Caleb va a estar enfocado mucho en eso de ayudar a la gente. Mucho, chicos. Después vamos a ir a darle de comer a animalitos. O sea, todo lo que se le ocurra a Caleb, todo lo vamos a llevar a cabo. Y obviamente van a ver videos que también van a contener, pues, parte de nosotros, que es lo que a Caleb también le gusta, que si salimos a la plaza, que si vamos a un parque y ahí lo quiere grabar, para compartirlo con ustedes. Entonces, yo igual voy a subirles ese video el día... No sé qué día esté listo el video, si el día viernes o el día sábado, en lo que me lo editan. Lo voy a subir también aquí. Primero lo voy a subir en el canal de Morenito para que él tenga más visualizaciones en el canal. Y después lo pueda ver yo. Y también porque Caleb quiere alcanzar sus... Él vea su inocencia, ¿eh? Quiere alcanzar las placas de diamante, chicos. Esas placas, híjole, son millones de suscriptores, ¿no? Pero Caleb tiene esa mentalidad, chicos. Él es de ayudar a la gente, igual que yo. Entonces, pues, yo siempre lo he dicho, como lo dice Diosito, hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces, yo le dije a Caleb, mientras yo tenga la vida, hijo, el tiempo, los recursos, y te pueda apoyar, lo voy a hacer. Entonces, ahorita ya estamos preparando todo. De hecho, les vamos a empezar a grabar desde que vamos a comprar todo. Vamos a comprar las harinitas de los cupcakes, los huevos, porque ya ven que para eso necesitan la harina, huevos, leche, mantequilla. Vamos a comprar fruta, mucha fruta, las charolas, cubiertos, servilletas, todo. Y para yo poder transportar eso, pues, voy a pedir un Uber, una camioneta, porque, pues, el Uber XL creo que es la camioneta, que es donde puedes llevar cosas en las camionetas, y ahí me voy a ir. Entonces, los invito, por favor, a que se suscriban al canal de Morenito Toys. De todos modos, aquí yo igual les avisaré cuando ya se suba ese video en el canal de Morenito. Y yo creo que de ahí, chicos, nos vamos a ir para adelante con esas metas de poder ayudar a la gente, de cada que podamos ayudar a la gente con este tipo de acciones. A lo mejor no es mucho, chicos, a lo mejor el mundo no va a cambiar por esto, y yo lo sé, el mundo no va a cambiar, pero son pequeñas acciones que te cambian por lo menos un día, ¿no? O tú le puedes cambiar el día a una persona. Y se siente también, chicos, porque créanme, cuando yo vendía acá en diciembre, cuando todavía no nos dedicamos bien a esto, cuando yo vendía en diciembre con mi mamá fuera del mercado el día 23 o 24, que te quedas todo el día o parte de la madrugada a vender, pasaba gente en carros y nos daban comida, chicos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que ellos entendían que el ser comerciante, pues, sacrificas todo, ¿no? A lo mejor ese día no comienzas con tu familia, no cenas con tu familia, aunque yo no ceno, pero la mayoría sí, por estar trabajando. Entonces, yo cuando iba la gente y me daba un cafecito, creo que me daban chilaquiles con chocolate, yo me sentía tan bien. Te sientes bien y agradeces a la persona que está tomando esa acción por ti. Entonces, qué más padre poder ser tú la persona que lo dé. No saben, chicos, yo cada que hago ese tipo de acciones, no saben cómo me siento. Mi mente, chicos, no sé, miren, mucha gente me lo ha dicho, tú inspiras pazul, tu casa inspira paz. Cada que viene alguien a mi casa, me dice, es que tu casa tiene paz. Y yo, déjenme decirle, tengo un carácter muy fuerte, chicos, muy, muy fuerte. Pero, obviamente, nada más en las ocasiones en las que debo de demostrar ese carácter, porque también me sé defender. Pero mi casa, chicos, inspira paz. Y muchos me lo dicen, tú inspiras paz porque no eres una persona egoísta, envidiosa, malvibrosa, no le deseas el mal a nadie. Y la neta, chicos, créanme que cuando yo llevo a cabo ese tipo de acciones, créanme que se siente una paz mental tan grata que nada te lo recompensa. O sea, nada, chicos, nada, absolutamente nada, te puede regresar esa paz y mente tranquila. De verdad. Tener una mente tan limpia, tan sana, tan no pesada, que no lleva cargas, créanme que se siente vivir tan bien. De verdad, de verdad, de verdad. Y cuando a ti te pasa algo mal, o por lo menos cuando a mí me ha pasado algo mal, todo se lo dejo a manos de Dios. Créanme, es lo mejor que puedes hacer. Entonces, pues a lo mejor estas acciones que vamos a llevar a cabo no son nada, chicos. Pero por lo menos en mí me hacen sentir tan bien. Y aparte el ejemplo que yo les quiero dejar a mis hijos. Y no saben qué contenta soy de que Caleb sea así, que Caleb sea un niño tan noble, que desde esta edad piense en eso, piense en la gente, piense en ayudar. A esta edad la mayoría de los niños no piensan en eso, chicos. Piensan ya en su propio beneficio, en solo ellos, ellos y ellos, o son muy egoístas. Y qué padre, y me siento tan afortunada de tener a mis hijos que sean así. Y ese es el ejemplo que yo les quiero dar a mis hijos, chicos. Que cuando sean unas personas como de mi edad, tengan valores y principios. Entonces, quiero compartirles eso, porque es lindo. Y muchos, he escuchado a muchos, ¿no? Que dicen, es que lo que se hace así, se hace de corazón y no se graba. Pero yo les he dicho una vez, ese tipo de videos, chicos, inspiran mucho. Inspiran a más personas. Yo veo muchos youtubers que llevan a cabo, que obviamente ganan bien en sus monetizaciones por las vistas. Pero mucho de ese dinero que ellos ganan, yo podría decirles que hasta más de la mitad, lo utilizan para ayudar a la gente. De verdad que sí. Y ese tipo de videos son los que YouTube más aplaude, ¿eh? De verdad, son los que más aplaude. ¿Por qué? Porque es una labor social. Y estás ayudando a la sociedad. Tu contenido está siendo motivador a otras personas. Está inspirando a algo. Entonces, para mí esos son los mejores videos. Entonces, espero yo que los puedan disfrutar. Espero, ya les avisaré qué día se sube, si el viernes o el sábado, para que le vayan a dar like, ¿va, chicos? Y pues bueno, de verdad que no hay video en el que no me aviente un choro, ¿verdad? Hasta el día de hoy lo pienso y en todos los videos me aviento siempre el choro mareado. Disculpenme, me gusta hablarles mucho. Me gusta compartirles los objetivos, las metas. Y créanme que lo poco mucho que me ha dejado este trabajo, quiero compartirlo con las personas. Luego le digo a Jonathan, Jonathan, hay días, chicos, si se los puedo decir así, que estoy tan cansada, chicos, de verdad, que hay días que no me quiero parar. Pero me paro, chicos. Al final me paro y digo, bueno, Dios me dio la vida este día, pues hay que aprovecharlo en trabajar. Porque hasta igual en eso, Dios dice que el que no trabaja, que no coma, chicos. Entonces me gusta trabajar, me gusta mucho trabajar, me gusta darle lo mejor de mí a mis hijos, darle lo mejor de mí a mi familia. Y sobre todo, pues me gusta trabajar. Ya les dije una vez que me gusta el dinero, me gusta tener mis propias cosas, no me gusta pedirle nada a nadie. Entonces, pues qué padre lo mucho o poco que me ha dejado este trabajo, poderlo ya ahora sí compartir con más personas, que es nuestro objetivo, poder compartir un poco de lo que tenemos con las personas. Obviamente no soy millonaria, no tengo los millones, no nada de eso, pero lo poquito que tengo, chicos, qué padre poderlo compartir. Y espero que a ustedes también sean inspiraciones esos videos para que recordemos, chicos, que a pesar de que la vida es muy difícil, pues seguimos con vida, chicos, seguimos con vida. Dios nos sigue dando el tiempo de cambiar, de arrepentirnos, de ser mejores personas y nos sigue dando la fortaleza, ¿no?, para estar aquí. Entonces, pues ahí los veo. Pues bueno, los quiero un montón y discúlpenme el choro una vez más. Pues va, me voy a arrancar estos videos, recuerden que son de comisiones, esto que van a ver aquí el día de hoy, ya está vendido, ya fue pagado, ya se va a enviar alguna de nuestras clientas. Les voy a volver a enseñar estos libritos. Ahorita, como se viene la temporada escolar, igual regreso a clases, que ya creo que entran todos el lunes a clases. Mi clienta me pidió mucho libro didáctico. Este proveedor ya les había dicho que está ahí dentro de la calle Bolivia, perdón, dentro de la calle Colombia, dentro de la calle Colombia, en el pasaje Colombia. Van a entrar al pasaje, es uno de los primeros locales. Aquí les dejo la dirección en la edición del video. De hecho, donde está Peluches Rodrigo, está adelantito este pasaje. Y de ahí tienen el libro, este, muy económico, a pesar de mesones. Yo les recomiendo que no compren este libro, el mesones, y andan por allá porque el libro es mucho más caro, el mesones de este estilo. Pero, todo el libro Jumbo para colorear, ellos lo tienen en $34 pesos, y este es el Jumbo, este es el tamaño más grande que ellos te trabajan. Y creo que para venta está muy bien. Yo estos libros los he visto hasta en $70, $75 pesos en los tianguis, chicos, porque son de bastantes hojas, no sé cuántas hojas, son 192 páginas, fíjense, para colorear. Y este proveedor te trabaja la impresión y el diseño muy bien, muy, muy bien. Y tiene siempre de muchos personajes. Bueno, varían las hojas, miren, este sí, todos son de 192. Por ejemplo, así en los Jumbo, les voy a enseñar todos los diseños que ustedes pueden encontrar. Igual, para uso personal, creo que están muy, muy bien. El mayorio ahí es de tres piezas en la tienda. Y ahí pueden encontrar toda esta versión del libro didáctico. Siento que para venta también están muy bien. De verdad, ustedes le pueden sacar, creo que si le sacan lo doble, está muy bien. Creo que si los das en $70, le sacarías bien lo doble. Y los venderías muy bien porque sí vienen de muy bonita calidad. Y muy bien las impresiones. Entonces, este, te lo recomiendo mucho. Ahí está, miren. Y vean, vean los dibujos, vienen súper bonitos, vienen bien claritos. Y me gusta porque aparte del dibujo traen como cuentos, traen como frases que los niños les sirven para interactuar. Vean, este del astronauta está bien bonito. Algo así también como más estilo de... Son como didácticos, traen ahí todos los objetos para que los niños también puedan aprender esa parte de objetos, de frutas. Vean, este viene así igual, como de pasteles, helados, frutitas. Vean, vean, está muy bonito. Y obviamente te trabajan todo el personaje. Mimi. Vean qué bonito es esta. Ah, miren esta, la casa de muñecas de Gaby Gaby. Esta está muy linda, esta caricatura. Está en Netflix. Belita no le gustaba, pero se la puse. ¿Y qué creen que ahora ya le gusta mucho a Belita esta? Está entretenida, ¿eh? Ahorita me gusta. Luego cuando la anda viendo, yo me pongo ahí a verla con ella. Peppa Pig. ¿Vale? Entonces algo así, si buscan. Ahí viene esta de Peppa, está bien bonito. Ahí está. Pues estos están en 34 pesos, todos, todas las versiones de uno. También pueden encontrar el libro didáctico. Estos están muy bien porque están en 10 pesos. Y te puedes, en estos sí hay muchísima, muchísima variedad. Es todo el libro de ejercicios. Hay tablas de multiplicar. Va por niveles. También todo esto va por niveles. Hay divisiones, hay escrituras, de caligrafía. Y todo esto se va por niveles. Entonces, también están muy bien en 10 pesos. Aquí en el mercado, estos me los dan en 25. A mí. Y le he llegado a comprar a Calera aquí en el mercadito. Entonces, están a 10. Tú los puedes ganar hasta 15 pesos. Aquí en mi mercado, donde yo vivo, los dan en 25. Vean estos que son caminito de la escuela. Que son como de animales, de actividades didácticas. En 10 pesos están súper bien. Y ni así puntos, miren. A esto me refiero, que va como por volúmenes, ¿saben? Ahí está. Y para las papelerías, pues está muy bien, ¿no? Y repaso y aprendo las sílabas. También están así toda la una de las sílabas. Hay muchos, chicos. Vayan a la tienda. Mi primer libro escolar, líneas y puntos. Ahí están. Los números también. Estos fueron algunos de los que nosotros trajimos, pero hay mucha variedad. Si tú vas con el proveedor, hay mucha, mucha variedad. Ahora, compramos 12 libros de coloreal y didácticos. Estos me costaron 16 pesos. Estos, que si no me equivoco yo, son... Creo que son estos, chicos. No es cierto. Bueno, me pusieron libro didáctico coloreal y mediano 16 pesos. Ambos están en 16 pesos. Esta es una opción más chiquita. Esta es una opción de 80 páginas. Igual, es un libro, pero este llega a venir también con algunas actividades. Y en esto, pues, también hay un web de personajes. Vean. Son los medianos. Esta es la versión como más mediana. ¿Ya vieron? Pero es del libro web, del grueso. Entonces, están en 80 páginas. Fíjate, estos están 16 pesos. Está súper bien el precio. Igual, yo creo que se nos puede dar hasta en 40 pesos. Me imagino que sí. Vean, de Dragon Ball. Ah, yo creo que es de Dragon Ball. Está bien padre. Cuando Kale estaba en la primaria. Vean, el de Mario Bros. Hacían ferias del libro. Y venden estos mismos libros y los dan hasta en lo doble. Un poquito más por ser ferias como del libro. Y yo le compraba a Kale. Yo le compraba ahí también las ferias de los libros. Vean. Están muy padres, ¿no? Y hay de todo lo que... Lo que... Ay, miren el de Snoopy. Qué bonito está. El de Snoopy está bien bonito. Está bien padre. A los niños siempre les gustan los libros de coloridad. Barman. Ahí está. Sofía. La princesita Sofía. Ay, qué siento. Miren. Princesa. Es que me acordé que a una cliente le hace falta una mochila que no le he cortado los elementos. Ahí está. A ver, esto más. Hay muchos, chicos. Hay muchos, muchos. ¿Va? Nancy, que ya también tiene tiemposito que no lo veía. Unicornios. Frozen. Peppa. Minnie Mouse. Este que es como de princesas. A ver. Ah, miren. Viene muy kawaii este. Súper kawaii. Súper bonito. También hay libros de colorear. Digo, perdón. Cuentos. Estos cuentos están a 14 pesos aproximadamente. 14 pesos. Igual es todo de personaje. Hay unos de 9 pesos nada más. Pero la mayoría son de 14. Todos estos son puros cuentecitos. Y la parte de adentro me gusta porque también viene a color. Entonces están muy bien. Hay unos cuentos que no vienen con color en la parte de adentro. Vean los cuentos de Barbie. Los de Barbie también vienen muy bien. Este es de los Shopkins. Ah, miren los Shopkins tan bonitos. Negros en pijamas. De Ladybug. A ver qué vale de Ladybug. Qué vale de Ladybug. Vean. Está bien padre. Hay de unicornios. De Barbie. De inversión musical. Ah, miren el Hello Kitty. Miren el Hello Kitty. Este ha de ser de 14 pesos. Vean qué bonito está. Muy bonito. Vamos a ver qué otro tenemos. Pau Patrol. Ah, ya va a salir la película de Pau Patrol, ¿no? La nueva en el cine. Creo que ahora van a agarrar otra vez fuerza a los Pau Patrol. Porque le gustan mucho a los niños. Y ya va a salir la nueva película. También. Dragon Ball Z. También. Entonces, todo esto, pues, ahí va. Y estos otros, que también los pueden conseguir ahí. Miren, estos también me gustaron. De Naruto. Son de actividades y didácticos también. Ven como sopas de letras y acertijos y así. Algo así, ¿va? Pues, si requieren toda la onda de estos libros, adelante. Y yo vi... Ah, miren el de plantas. Plantas contra zombies es muy vendible, chicos. Muy, muy vendible, ¿eh? Vean, está chido. Está muy padre. Está muy genial el de plantas. A mí me gustan mucho plantas contra zombies. El de dinosaurios. También la onda de los dinosaurios tiene mucha, mucha fuerza. Y estos. Los económicos, que son los delgaditos. Pero que creen que esa calidad que te trabajan ahí también es muy bonita. Todo este libro es el económico, ¿vale? Del delgadito. Este delgadito creo que nosotros lo conseguimos en... Cinco pesos. Cinco pesos. Es que en este hay dos calidades. Yo me he dado cuenta que hay dos calidades. Este que viene como más licencia. Este, viene de mejor... Hasta la portada viene como brillosa. Y hay unos que son de cuatro pesos. Creo que por ciento te salen como en tres. Casi pegando a los cuatro pesos. Pero la calidad sí es diferente, chicos. La hoja es diferente. Yo sí me he percatado de ese libro. Y a mí en lo personal me gusta más este libro. Yo lo ubico porque este siempre trae este logo. Y este de aquí. Y los otros no lo tienen. No lo tienen. Miren, todos estos traen este loguito. Y este de aquí. Tienen su línea como hasta de Facebook y todo. Este libro me gusta más que el que está más barato. Ubíquenlo por estos dos. Por este loguito y este. Este es el mejor libro para mí, ¿eh? De calidad del delgado. Y la calidad viene totalmente diferente al más económico. Hasta cambia el brillo de la portada, el diseño. Está muy bonito este libro. De cinco pesos. Me gusta mucho. Perdónenme, chicos, ¿eh? Ah, miren, los gigantosaurios. Los que otra vez lo he estado diciendo en el video anterior de los gigantosaurus. Se llaman. Ya voy a investigar si es una serie o una película. No sé qué sea. Pero es muy vistaza de gigantosaurus. Vean, no de ganty fans. Ya hago bolseta. Dinosaurios. Stitch. Y hay mucha variedad. Ya vieron? Mucha variedad diferente. Minions. Uy, los minions qué bonitos. El hombre araña. Snoopy. Vean, el bolayur. El de nuevo. Este es como muy universal. Dumbo. No manches. Stitch. Vean, toda la presentación va. Entonces, este es un poquito del libro didáctico. Déjenme enseñarles qué más lleva este pedido, por favor. Va, miren, les voy a enseñar. Este material didáctico, chicos, se consigue en el mercado de San Ciprián. Recuerden que el mercadito de San Ciprián está ahí como a una cuadrita del metro Candelaria. En frente del puente vehicular de San Ciprián. Y todo esto se compró en la nave verde. Me encargaron, bueno, pellones. Y todo el pellón de ahí, sobre todo, me gusta más el que está dentro de la nave verde. Ustedes van a entrar a la nave verde. Bajan las escaleritas y así derechito está un señor de pellones. En la parte de afuera de San Ciprián, afuera del mercadito, hay una señora que vende pellón también. Que está al lado de los baños. Pero a mí me gusta más este pellón que ellos trabajan, el del señor. Y este me dieron el ciento en ciento veinte pesos. Y pues para mí su diseño viene más bonito, es más o menos así. Viene más bonito, me gusta más, ya es opción de ustedes. Nada más les voy a enseñar algunos diseños de los que ahorita él está teniendo. Igual por si ustedes requieren esto en sus pedidos, en sus comisiones, adelante. Ya tenían muchísimo, muchísimo, muchísimo que no nos pedían el pellón. Creo que los agarré al revés, déjenme voltearlos. No, creo que me sale igual. Igual hay mucho diseño diferente. Ahorita me están encargando mucho todo el material didáctico. Pues por el próximo regreso a clases, chicos. Ya se viene la temporada de los útiles escolares. En que los chamacones empiezan a hacer sus actividades, de trabajo. Y tienen todo la, miren, de la edición de Sanrio tienen muchas. Bien, todo lo que está ahorita venido. Kuromi, también. Viene de muy buen tamaño, su pellón es grueso. Y los diseños que tiene siempre vienen bien, bien bonitos. Por eso les digo que los compren adentro, adentro de la nave verde. El señor me gusta mucho su calidad. Miren, Sanrio me gusta mucho. Spider-Man, todo lo que son la parte de los superhéroes para los niños. Vean, Frozen. Didácticos, como de Mandala. Vean, de los BTS. Ahí la de este serie de encarritos, qué bonitos vienen. De flores, de Demon, de Demon Slayer, de Kars. Toda la onda un poco joven, de Mario, de la princesa Peach. Del longuito Toad. Están super chidos, ¿va? Y también trabajan los grandes. Estos grandes me costaron, creo que seis pesos. Es un tamaño póster y están seis pesos. Eso está muy bonito. Están muy, muy padres estos grandotes. Vamos a ver qué diseños tenemos. Miren, algunos son didácticos. Este, por ejemplo, es de los números. Números, tengo de Mario, ¿va? Les enseño para que ustedes vean los de Mario. Compramos dos. De Barbie, también. Vean, el de Barbie, también. De la princesita Peach. De la princesita Peach. Ya ven que me gusta enseñarles todo lo que se compra. Este de la sirenita. Pero que ustedes sepan, pues, que pueden encontrar. Este también es de Barbie. Es otro diseñito. Tenemos de Dragon Ball Z. De los Paw Patrol. De Dragon Ball Z, que es Goku. Los Paw Patrol. Y otro de los números, ¿vale? Entonces, todo este es tamaño póster. Y están seis pesos. La verdad, pues, está muy barato. Seis pesitos. Estos, esto, veo que los compran mucho. Saben los que venden, este, que ponen sus caballetes así como en los parques o en las ferias. Y que les dan, este, la pintura a los niños. Estos los venden mucho, así en este tipo de ferias o de parques. Para actividades didácticas para los niños. Pero, pues, también para, si tú tienes papelería o algo, creo que los venden muy bien. De ahí, de San Ciprián, también compramos unas figuras de Fomi. Es un gato y una de escenario. Digo que todo esto ahí es de San Ciprián, chicos. San Ciprián, pues, venden mucho material didáctico. Y, la verdad, pues, híjole, San Ciprián es un mundo también. Igual, si traes tiempo, puedes recorrerte todo San Ciprián porque es un muy buen mercadito. Y, bueno, pues, todo lo que se vende en la cuarta de las escuelas y todo es lo que puedes conseguir ahí. Estos me costaron 20 pesos. Este es un gato, miren, de Fomi. Los gatos de Fomi, así didácticos, también 20 pesos. Y los abecedarios, como en este estilo también, de 20 pesos. Todo es didáctico. También compramos estos. Este es un juguetito nuevo, que es didáctico. Este nos costó 30 pesos. Y es como para la antiestrés, pero, vean, está bien, bien padre. Estos los compré mi mamá. Están súper chísimos. Para estarlos haciendo así, o moviéndolos, los puedes desarmar. También se desarman, pueden intercambiar los colores. Está algo súper chido, nunca lo había visto. También llegó este cubo nuevo. Que es como de bolitas. También es como antiestrés. Y está bien flojito. El oro, así que el movimiento está muy, muy flojito. Eso significa que viene de buena calidad. Vean este nuevo diseño de 25. También llegan a tener estos. Que ahorita ya están saliendo mucho estos que vienen del cubo. Vienen otros más chiquitos, como de bolitas y demás figuras. Esos también los he visto mucho en la plaza número 17, en la de Peña y Peña. Y creo que tienen hasta de personaje. Están como en 40 pesos. Sí están caros. Pero vienen de muy buena calidad. Y estas botellitas, que también me las pidieron para el regreso a clases. Creo que estas son de Chris Shop. Vean, estas me costaron creo que 40 pesos. Se me hicieron muy bonitas. Bueno, estas las compré mi mamá, de hecho. Nos costaron 40 pesos. Y me gustaron, miren. Porque vienen muy bonitas. Tienen la botellita como tal. Estos son vasitos de agua. Vean así. Y es de rosquilla. Está muy bien. Cierra bastante bien a presión. Y embona bien. Me gustaron mucho. Es algo diferente a lo que no había visto. 40 pesos se me hace muy, muy bien el precio. Vamos a ver si los colores son los mismos. O si llegan a cambiar un poquito. Miren, si este es morado. Cambia tanto el color como el diseño de enfrente. Este es de muñequita de otra versión. Y traen su agarradarita. A ver, están súper bonitos. Este es rosas, el morado. Este es verde. Vamos a ver el verde. Que también el muerdecito. Ay, yo loco con estas uñas, chicos. No saben cómo me cuesta abrir las cosas. Es que vienen dos. Muy bien selladas. Y. Dios mío santo. A ver. Y ven a esta. Vean. También viene muy bonita. Cambian los diseños ya. Tanto de las muñequitas. Como de buenas. Y tienen también estas. Este. Botellas de personajes. Que también están muy baratas. Estas las tienen en 35 pesos. Vean. Esta de Stitch. Está bien bonita. Es que aquí. Nos. Nos estorba un poquito el papel. Pero el diseño está increíble. Es una Stitch de su Kia Dairon. Está muy bonita. Bien. El plástico viene excelente. Este producto viene con licencia. Están muy bonitas. Se ven. Este es de las Paw Patrol. También está. El vasito de agua. Este es muy venido. De los escandalosos. Estos que son de Ladybug. También viene muy bonito. El de Ladybug. El de Spiderman. Este es de Spiderman. Está genial. Y mi favorito fue este de Minecraft. De hecho le dije a mamá. Ay, ¿por qué no me compraste uno? Calé, ya ves que es amante de Minecraft. Y ahí es de plástico. Digo, bueno, bueno. Trae esta etiqueta. Y esta se va así. ¿Vale? Son botellas agrefácil. También están súper prácticas. Y esto es un poco. De lo que nosotros compramos. Bueno, hay muchas cosas que. Me faltan por enseñarles. Pero de momento es lo que. Les quería enseñar. Así que. Ahí está chicos. Es una opción más. Por si andaban buscando algo. Así adelante. En el mercado de San Ciprián. Como les vuelvo a repetir. Es muy grande. Vayan y recórranlo. Porque es un mundo San Ciprián. Entonces. Pues si necesitan algo. Adelante, ¿va? Bueno, pues me despido chicos. Para no prolongarme en el video. Es por ir deseando que. Tengan mucho éxito esta semana. Que empiecen con muchas ventas. En el próximo regreso a clases. Que les vayan muy bien en sus negocios. Que prosperen mucho. Yo los invito el día sábado. A mi venta directa. De productos. De mi tiendita en línea. Ya nos estamos preparando. Va a haber muy buenos productos. Otra vez. Muy buenos precios. Y pues bueno. Me despido. Los quiero un montón. Besos. Bye, bye.